El Centro de Mayores de Campo de Criptana se unía ayer a la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad, una efeméride instituida por Naciones Unidas y que viene a reivindicar el valor de nuestros mayores en distintos ámbitos de nuestra sociedad. Por este motivo, usuarios del centro participaron de una serie de actividades con las que ponían de manifiesto el dinamismo que el colectivo tiene en el municipio, estando presente en múltiples iniciativas de todo tipo. Una muestra fue la representación teatral que llevaron a cabo los integrantes del grupo Atardecer, que pusieron en escena la obra Manga Ancha, y a la que siguió una actuación de la rondalla y coro Gigante Briareo, que desde hace poco está dirigida por Antonio Serrano, quien también se ocupa de este mismo menester en otros centros de mayores de la comarca. De esta manera, público en general en su mayoría, usuarios del centro, acompañados por representantes municipales encabezados por el alcalde Antonio Lucas Torres, disfrutaron de estas actividades que finalizaron con una invitación a paella para todos aquellos que se hubieran inscrito previamente. Este año y bajo el lema Entrando en el Futuro, Aprovechar el talento, la contribución y la participación de los mayores, se trata de concienciar sobre la necesidad de posibilitar y aumentar la contribución de las personas mayores en sus familias, comunidades y sociedades, a través de vías efectivas que garanticen su participación teniendo en cuenta sus derechos y preferencias. Todo esto guiados por el elevado incremento del colectivo, ya que en la actualidad casi 700 millones de personas son mayores de 60 años, previéndose que en 2050 esta cifra alcance los 2.000 millones, más del 20% de la población mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!